Decime, ¿cómo te sentiste en este ratito que estuvimos charlando? Quiero saber cómo te sentiste. A ver, me encanta, Capo, que te hayas aprendido. Primero he logrado superar este estadio que me resulta cursi, pero ahora ya estableciéndome, espléndido. Feliz de compartir con gente de la casa, gente de San Martín, y que, bueno, lógicamente, a través de esta cuestión tecnológica, estamos compartiendo este estadio, y yo en particular, con todos. Es una alegría enorme de mi alma compartir ese sentimiento tan profundo, tan sublime, que es sentirse esos colores tan, pero tan gloriosos que son esos bastones rojo y blanco. Entonces, es una gran alegría y muy agradecido, esencialmente, muy agradecido, del sentimiento, así, a carne viva, como es el hincha de San Martín, que siempre ha proferido para conmigo. Porque el sentimiento del hincha de San Martín es a carne viva. Se despoja de la piel y la entrega con carne viva, así. Y ese es mi agradecimiento, que es lo que yo percibo. Muchas gracias. Pero vos le devolviste, Capo, le devolviste a la gente con tu forma de jugar, le devolviste la alegría, esa alegría que la van a tener siempre. Va a haber muchos ascensos, pero el primer ascenso, creo, como dijiste vos, la primera novia, no se olvida a nadie. Desde luego, la primera novia, pero en definitiva, todos, todos, cada vez que ascendemos y cada vez que tenemos un logro importante, está presente siempre ese sentimiento pelado que tenemos y que tiene toda la gente de San Martín. Bueno, escúchame, Pichón, y les quiero agradecer de corazón y quiero comprometer lo que sí hace San Martín. Lo voy a decir como le dijeron ustedes. Cuando ya estemos con el ascenso en primera división, en nuestro lugar, me voy a conectar con ustedes para ver cómo están festejando. Y si puedo ahí con su conocido más cercano. Ya estamos festejando de antemano nosotros. Bueno, listo. ¿Lo damos por hecho entonces que San Martín haya sido en primera división? San Martín es esto, San Martín es esto. Es paz, tranquilidad, proyección, trabajo, todo, pero esencialmente, desborde. Muy bien. ¿Alguna vez has visto algún día de San Martín? Opa, ¿gol? No. 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 Somos desmesurados. Porque somos desmesurados. No. No. Gritamos hasta los goles en contra. Es gol. En la cancha de San Martín es un gol. Es amor. Todo el mundo se abraza. Todo el mundo se abraza. Todo el mundo peteja. Es amor eso. Es amor. Bueno, me encantó. La verdad que me encantó. Capo, te tengo que agradecer de nuevo. Te lo digo. Gracias de corazón. Sabes que te quiero mucho. A vos, Pichón, también. Y nada, yo me llevo lo mejor de ustedes porque tuve la suerte de convivir con dos personas de otro planeta futbolísticamente en aquella época. Así que nada, un abrazo para los dos y cuídese y como siempre, estamos en contacto. Bueno, Fabi, muchísimas gracias a vos por siempre, por esta oportunidad de poder llegar a los cirujas que tanto cariño siempre nos brindan. Así que muy agradecido a todos, a todos los cirujas, por tanto cariño. Cuidate, Capo, querido. Neta, y ya sabes bien, si no nos vemos, nos ponemos neta. No. Un abrazo enorme. Gracias, Capo. Yo soy crack. Chao. Chao, Fabián. Cuídese, chao. Chao. Cuidate, cuidate vos y tu gente. Gracias.